Hola, ¿qué tal? En este módulo hablaremos sobre Predictable, un software de CAA creado y diseñado por la empresa Therapybox. Recordad que disponemos de un curso exclusivo de Predictable en nuestra web, en la sección de formación. En el vídeo de hoy veremos para quién está diseñado Predictable, sus principales características y otras cuestiones como cómo obtenerlo o cómo podemos probarlo. ¡Vamos a por ello! El software está diseñado para personas que tienen parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, afasia, apraxia o todas aquellas personas que hayan perdido el habla. De los idiomas que está disponible nos centraremos en el castellano. Además es interesante saber que ofrece voces de hombre, de mujer, de niño y de niña. Y os preguntaréis ¿cómo podemos acceder a Predictable? Bueno, los diferentes accesos de Predictable son switches, gestos faciales y, cómo no, mirada. Además, como curiosidad, en Predictable podemos combinar dos de estos accesos de forma simultánea, en concreto un switch y a la vez gestos faciales. ¿Tiene mes de prueba? Sí, un mes gratis. Podemos solicitar la versión de un mes de prueba escribiendo directamente en su chat o escribiéndoles un correo electrónico al correo que aparece en pantalla. Además, es importante que sepáis que se puede instalar hasta en dos dispositivos y el precio de la licencia ronda aproximadamente los 220 euros. En lo que respecta a los tipos de comunicación que ofrece Predictable, solo es posible mediante texto, es una característica del programa, ya que el programa transcribe el texto en voz, memoriza las palabras que más utilizamos y, por tanto, nos las sugiere cuando empezamos a introducir texto. También es importante que sepáis que podemos introducir palabras nosotros mismos que queremos que nos sugiera el programa, con una imagen determinada o con una voz determinada. Por último, también es interesante saber que Predictable nos da la posibilidad de ordenar todas estas palabras en carpetas o categorías. Predictable nos ayuda en el proceso de escritura. Gracias al banco de palabras que posee, predice lo que vamos a decir. Nos permite poder incluir grabaciones de voz nuestras que queramos escuchar en el programa. Además, a lo que respecta a la edición, nos permite personalizarlo totalmente, editar el tipo de teclado, el color de las celdas y el tipo de led. Estas han sido las principales características de Predictable. Como comentábamos, podéis probarlas gratis durante un mes. Nos vemos en el próximo módulo. ¡Suscríbete al canal!